Reunidas y reunidos para recordarles una vez más que somos 140.000 trabajadoras sociocomunitarias que cocinamos todos los días sin un salario en 44.000 comedores populares por más de 10 millones de personas y que nuestros comedores no han recibido ni un kilo de alimentos desde que asumió este gobierno y vemos con dolor, impotencia y bronca a las cenas vacías que están dejando sin comer a la gente en todos los barrios populares del país. Agotamos todas las instancias posibles de diálogo con este ministerio y es por eso que vamos a anunciar un plan de lucha contra el ajuste en la alimentación de las y de los que menos tienen. Con un índice de pobreza de casi el 60%, una inflación del 20,6% en enero y una interanual del 254,2% con una licuación del poder adquisitivo generalizado frente a estos brutales aumentos que incluyen a los alimentos, las garrafas con las que cocinamos, el transporte, los alimentos para nuestros mayores, el precio de los alquileres. Y en esta conjuntura el gobierno decide eliminar la última barrera de contención que tienen las familias más empobrecidas, que es la asistencia alimentaria. Hablamos de 6 millones de personas pobres nuevas, 6 millones, y el gobierno clausura el diálogo y se desentiende de su responsabilidad. No vamos a tolerar la falta de respeto y el maltrato, la crueldad a la que este gobierno, a través de su ministra Sandra Petovelo, pretende someternos. Mientras anuncian actualizaciones vergonzosas del salario mínimo vital y móvil, continúan persiguiéndonos, atacándonos a través del potencial trabajo. Apenas un salario social que complementa nuestro trabajo inalcanzable en el marco de la economía popular. Dan de baja a nuestras compañeras y compañeros con total arbitrariedad, habiendo congelado a la par el monto asignado. Pretenden ajustarnos por todos lados, justo a nosotras y nosotros, que tuvimos que inventarnos un trabajo a partir de la exclusión de la que somos víctimas. Estamos acá representando a miles de trabajadoras sociocomunitarias, que en muchísimas organizaciones no solo cocinamos, sino que hacemos un acompañamiento integral. En los barrios populares, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, como dijimos antes, nos cansamos de esperar respuestas y un diálogo que parece que no les interesa tener. En este marco de unidad, les anunciamos que hoy comienza el plan de lucha hasta que comprendan la gravedad de la situación. Emergencia alimentaria que vivimos. entreguen el último de los alimentos necesarios para que funcionen todos y cada uno de los comedores y merenderos de nuestro país. ¡Gracias! 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 Bueno, compañeras y compañeras, quería leer y agradecer en principio las adhesiones de los distintos gremios que nos han mandado como el sindicato de bancarios, como ATE y sabemos que hay muchos más, hay un montón de organizaciones a lo largo y ancho del país además de estas que hoy estamos firmando estos pero que también se van a sumar a la lucha porque el problema del hambre no es un problema ni de Buenos Aires, ni del AMBA, es de todo el país de cada una de las provincias, sobre todo en algunas provincias donde la situación viene siendo muy grave cada vez se está empeorando. Las organizaciones que estamos convocando este plan de lucha es la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular la FENAT, la Central de Trabajadores Autónoma, Libres del Sur, Polo Obrero, La Poderosa el Movimiento Argentina Rebelde Mar, el Frente Popular Darío Santillán la Coordinadora por el Cambio Social que incluye al FOL, al Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, al MULS, al Movimiento 8 de Abril, FARC, COPAN, Marabunta, FOPA Autónoma OLP Resistir y Vencer, Movimiento Juana Zurduy, también al Movimiento MST Teresa Vive, al FOL, al MT Aníbal Verón al MRP, al MOB, al MTR por la Democracia Directa, a la Organización Barrial Tupac Amaru a la Tendencia del Polo Obrero, a Resistencia Popular, a 19 y 20 de diciembre a la OCR, a Liberación Popular, a muchas más organizaciones al Frente Barrial de la CTA de los Trabajadores, también compañeros y compañeras la verdad que es un amplio... surge, bueno, y siguen seguiendo más firmas que las vamos a ir agregando y publicando, la verdad que es un marco de unidad muy amplia, organizaciones muy diversas, pero que sabemos que estamos juntos porque el problema es muy grave y que esta Argentina no puede seguir esperando, que nuestros pibes nos siguen... nos pueden seguir esperando. Así que compañeras, hemos finalizado esta conferencia de prensa, si después los medios quieren hacer entrevistas particulares, pero bueno, mañana nos vemos en la calle, mañana vamos a hacer... en más de 500 puntos del país vamos a hacer distintas acciones al costado de las rutas, en las rutas, avenidas, puntos neurálgicos de las ciudades y acá en Buenos Aires vamos a venir a visitar nuevamente a la ministra empleadora Petovelo que no resuelve los problemas de su ministerio que son muy grandes. ¡Gracias!